Hola, buenos días. Bueno, primero muchas gracias por venir y dar las gracias al club por esta oportunidad que me está dando para crecer como futbolista, como persona. Bueno, principalmente intentaré aportar en mi renta de arena para que el equipo vaya para arriba y podamos conseguir el objetivo que es claro, al final que el Zaragoza vuelva donde debe estar. Sí, bueno, por desgracia un compañero tiene que dejar el fútbol o al menos apartarse y al final yo suelo jugar de media punta o de extranjera, pero sí que yo, claro, como han hecho todos, puedo jugar en todas las posiciones de la delantera y donde estoy más cómodo, sí que es verdad que se acompaña a un delantero, pero actualmente donde llega el míster yo actúe. Bueno, sí, al final lo que el delantero busca es hacer cuantos más goles posibles sean en la temporada, así que es verdad que no es fácil, todos los jugadores después quieren hacer goles y al final yo voy a tener que trabajar mucho para que puedan llevar, pero sí que es verdad que también soy un hombre que normalmente he metido goles, tanto en categorías inferiores como con el serial también y intentaré hacerlo de la mejor manera posible para que lleguen a ayudar al equipo y que mil goles sirvan al menos para que el equipo tire para arriba. Bueno, al final es un equipo que ya lo demostró la semana más, bueno, el partido del fin de semana, es un equipo que quiere jugar, quiere demostrar que es mejor que el rival, como se vio, pero en ese caso el partido no entró y en la última jugada, por buena desgracia, pues perdimos, pero sí que es verdad que el equipo está con ánimo, está con ánimo de sacar la situación, tirar para arriba y cuanto antes es mejor y esta semana ya nos centramos en el campo del rayo para ganar los tres puntos y seguir ahí arriba. Bueno, como he dicho, sí, bueno, como he dicho, más cómodo me siento de media punta o delantero, pero sí que es verdad que es más de izquierda también me siento, me siento bien, bien, yo estoy con muchas ganas, tengo mucho ánimo de ganar el siguiente partido después de la derrota esta que al final fue, yo creo, desde un punto de vista objetivo injusta y tanto entrando con los jugadores que están con muchas ganas de traer los tres puntos de Madrid. Con Víctor he tenido unas palabras, ya había hablado con él y me ha dado ánimos y me ha dicho que no va a estar tranquilo, aportar lo que yo sé y ayudar al equipo. Al final un jugador que quiere es tener minutos, disfrutar del fútbol y si es verdad que en el estadio no lo estaba haciendo con regularidad y al final para otra pues espero que pueda hacerlo. Sé que tengo que trabajar mucho y al final depende de mí pero sí que es verdad que a lo mejor con la confianza que me ha tenido el entrenador Víctor que desde que me llegó al primer día con las ganas que tenía que vivir tanto el club como el lado pues eso es lo que me ha adelantado para venir aquí. Sí, y tanto al final es un club histórico que ha estado muchos, muchos años en primera y sí que es verdad que ahora llevo a una época que en segunda pero la afición sé que es exigente porque nosotros podemos estar ahí arriba y esperamos que este año pues al final consigamos lo que llevo pero es algo que anima, que hace crecer como futbolista que te hace que ganes experiencia, que madures y la presión que haya por parte de fuera pues nos tiene que venir bien para poder afrontar los partidos y que nosotros la devolvamos con la máxima confianza y que podamos al final traer nuestros puntos a la semana para ello. Sí, sí, sí que he hablado con ellos, me han dado, principalmente me han felicitado pero también me han hablado un poco de la ciudad, del club y todo palabras muy 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 buenas que también eso es lo que me ha ayudado y me ha hecho que venga para aquí ellos tienen un recuerdo muy bueno y al final hablando con ellos también en parte gracias a ellos pues yo estoy aquí y por todo lo que me han dicho que como es la ciudad, como es el equipo, como es el club al final es lo que me voy a encontrar y desde el primer día ya lo estoy viviendo. Sí, bueno, al final mi posición será donde el míster quiera yo me adapto a todas las posiciones tanto en bandas como en delantero de media punta entonces él va a decidir dónde tengo que jugar y yo lo intentaré hacer de la mejor manera posible.